Buenos días, buenos días, mi nombre es Rubín Marcela Torres, soy profesora de Tecnología Informática en el Colegio Francisco I. Me estoy inscrita actualmente en el programa de programación tangible. Mi idea era desarrollar entonces un proyecto en el que los estudiantes tuvieran que desarrollar varias aventuras relacionadas con los piratas. La idea es que cada misión está así como en este rollito, ellos la leen, porque es la idea de la actividad que debe realizar. Se contextualizó en el rey Bartolomeo, en el pirata Bartolomeo, que fue un pirata que existió en la vida real, y pues me interesaba un poco contar la historia y que ellos se sintieran interesados en relacionar algo de historia, algo de programación y algo de electrónica. La idea es implementar cinco actividades, solamente implementada en este momento dos. Una de estas es la del rollito con el pingüino. Acá la idea es básicamente que los estudiantes no se dejen, no dejen que la pelotica los golpee, y pues igual funciona así como en teclada con Bluetooth. Cuando los estudiantes se den la oportunidad de trabajar en esta actividad, nos den como alegría, como emoción, se rieron bastante, les generó mucha curiosidad. La otra actividad que canse de desarrollar es este barquito. Es un barquito que funciona con una conexión Bluetooth. Acá está Bluetooth, donde vamos al algoritmo. Aquí se hace otro, así de forma inolámbrica, porque consideraba que a los estudiantes les iba a llamar más la atención, si no hubiera ningún cable conectado con ellos. Aprovechen pues la funcionalidad, la plaga, que se llama Bluetooth Electronics, para generar la parte del control chip. La idea es que con los dos grados se hubiera trabajado con los niños pequeños y ya pues obviamente con el programa de Arduino, con los estudiantes de grados de subunciones. Muchas gracias.